Consejada del Toto Delgado, bienvenido a NSO. Faltan poquititos días para que comience el periodo de sesiones ordinarias, ¿no? ¿Mucho trabajo en el Frente Renovador? Sí, exactamente. Se hace en la sesión el día martes 3 en el Ateneo Don Bosco. Todavía no me informaron oficialmente, pero sé que es esa fecha. Hay un poco de incomunicación con el presidente del Consejo. Entonces, todavía estamos en veremos con el tema de las comisiones, con la vicepresidencia del Consejo Deliberante. Fue un acuerdo porque en el artículo 19 del Reglamento Interno, fijaba que cuando asumíamos ya elegíamos las autoridades. Pero fue un acuerdo verbal, recordarás en esas sesiones. Bueno, pero todavía ahí estamos. Recuérdenos, la vicepresidencia, usted, ¿a quién propone? El bloque del Frente Renovador proponemos al concejal Fernando Asensio. Perfecto. Fue cuando optaron para que yo sea el presidente del bloque, fue el acuerdo de que el vicepresidente del Consejo por el Frente Renovador era el compañero Fernando Asensio. Y aparte están las presidencias de las distintas comisiones, que como oposición somos el único bloque opositor en el Consejo Deliberante de la Vacancia. ¿Cuántas comisiones le corresponderían a ustedes? Y, mirá, nosotros sacamos 300.000 votos y perdimos con muy poco margen con el oficialismo, pero las elecciones anteriores el oficialismo sacó toda la lista de concejales. Entonces hoy tienen una amplia mayoría. Pero no siempre las mayorías son absolutas ni las minorías son absolutas, sino que en un Estado de derecho, en un Estado democrático, es la última decisión del pueblo. En este caso el pueblo de La Matanza dijo que el Frente Renovador tenía 5 representantes de 300.000 habitantes de La Matanza. Y bueno, esperemos para los lugares que nos corresponden. ¿Hay comisiones importantes que ustedes quieren para ustedes, que están reclamando? ¿Se puede conocer el nombre de las comisiones? Sí, nosotros aspiraríamos a presidir la Comisión de Tránsito y Transporte o la Comisión de Obras Públicas, que recaería en el compañero Ariel Martínez, una de esas presidencias. Y después nosotros queremos la Comisión de Cultura, de Desporte y Defensa del Consumido. Está bien. Hablando usted, recién habló de Ariel Martínez, ¿cómo están las cosas políticamente hablando dentro del bloque del Frente Renovador? Digo, para desmistificar un poco, se ha estado diciendo por algunos medios que hay desunión, que hay fracturas. Sería una pena, ¿no? Porque Sergio Massa está liderando las encuestas a nivel nacional y sería una pena que aquí se fracturara el bloque. En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires se han fracturado los bloques del Frente Renovador. Pero no olvidemos que el compañero Sergio Massa decidió su candidatura y se creó el Frente Renovador y en 40 días fuimos a un auto eleccionario. Hoy ya está más consolidada la figura de la conducción de este espacio a nivel nacional del compañero Sergio Massa. Y nosotros, con algunas pequeñas diferencias, como en el Paz en las mejores familias, nos preocupa mucho más la problemática del distrito en distintos aspectos que los intereses personales. Hay algunos compañeros que se han apresurado en candidaturas. Para mí es una falta de respeto al pueblo de La Matanza, pues ya ni hemos empezado la sesión ordinaria y hay algunos compañeros que ya se están postulando para el 2015. Me parece que es una falta de respeto al pueblo de La Matanza con tantos problemas que tiene en el tema de salud, en el tema de educación, en distintas temáticas. Creo que ya estamos trabajando decididamente en distintas cuestiones. Hay algunas cuestiones importantes que tienen que ver, por ejemplo, usted como presidente del bloque del Frente Renovador quiere hacer un pedido de informes, quiere saber cómo es el contrato de prórroga de la empresa Martín y Martín, ¿no? Sí, la compañera Laura Piperno y otros compañeros han pedido. Tengo conocimiento que han pedido la prórroga del contrato de Martín y Martín. Sí, nosotros por el momento como bloque no lo hemos pedido, pero lo vamos a pedir y le vamos a dar 30 días como estipula la ley y si no lo vamos a judicializar. No es nuestro, digamos, no queremos llegar a ese tema, pero si no estarían faltando a los deberes funcionarios públicos. ¿Qué sospecha? Eso en el Código Penal es importante. Nosotros como, vuelvo a reiterar, queremos transitar estos dos años hasta la elección de 2015, ocupándonos precisamente de los problemas que tenga la gente. Pero si nos obligan a actuar de otra manera, vamos a actuar. Vamos a darle a conocer al Distrito de La Matanza y a toda la provincia de Buenos Aires lo que sucede en el Consejo de Hidrogrante de La Matanza. Acá hay un tema muy importante, que es el siguiente. En un distrito donde el porcentaje es elevado de la línea de pobreza y de la línea indigente, acá tenemos conocimiento que hay juegas financieras, que no sé en qué normas están atadas, pero las hay en Casanova y las hay acá en San Justo. Hay un montón de temas, pero este tema es importante porque la situación de los matanceros no es floreciente en el tema económico. ¿Qué es una cueva financiera? Para que el común de la gente lo entienda, porque, por ejemplo, yo no lo entiendo. Y dicen, compro y vendo oro y después cambian y venden dinero de oro estadounidense por los dineros argentinos. Ese es el tema principal. ¿Quería una casa de cambio ilegal? Exactamente. ¿En qué normas están? Claro. ¿Cómo están? ¿Cómo están controladas? ¿Cómo aportan al municipio? Claro. Nosotros queremos saber eso. Lo queremos saber, porque cuando hay un kiosco, un kiosco que por ahí es la manera de sustentarse una familia, van y lo clausuran. Exigen un montón de normas. Exactamente. A mí me parece perfecto que todos tengamos que estar dentro de las normas vigentes. Y con respecto a Martín y Martín, para que quede más claro, ¿qué es lo que... la palabra no sería sospecha, pero qué es lo que ustedes quieren saber realmente? Y no, porque no se recolecciona la basura en distintos lugares, porque González Catán, Vile de Pino, tenemos conocimiento de eso. Y por eso queremos conocer el contenido del contrato. Tenemos que conocerlo. Entonces lo hemos pedido por distintas vías y ahora lo vamos a pedir como bloque. Y vamos a anotar la fecha, conmemorando, sellado, firmado, por quien les habla. Y vamos a esperar 30 días y no lo vamos a denunciar a la justicia penal. Claro. Porque es lo que corresponde. O sea que el año en el Consejo Deliberante empieza con todo, a través de los vecinos, con concejales, siendo la voz de los vecinos, ¿no? De aquellos que nos pueden hablar pidiendo que se den a conocer cosas que hasta hoy quizás nunca se hicieron a través de un pedido de informe. Mirá, nosotros estamos gobernados en el distrito de La Maldanza por un compañero que se ha puesto a consideración nuevamente de la gente y que la gente lo ha aceptado y ha ganado las elecciones inclusive como primer candidato a concejal. Ese es el compañero intendente. Nosotros no vamos a poner el palo en la rueda. Nosotros vamos a acompañar y vamos a co-gobernar. A co-gobernar. Nosotros no vamos a hacer una escribanía del Ejecutivo. Lo que veamos que esté mal, le vamos a pedir que rindan cuenta a la sociedad. Ese va a ser nuestro trabajo. No poner palo en la rueda. No ser oposición por la oposición misma. Está, por decirlo de alguna manera, tiene algún tipo de evaluación el Consejo del Grande. Porque no se respeta al concejal como una institución dentro de la institución. Se lo menosprecia y se los manosea. Me ha pasado a mí, le ha pasado a otros compañeros. Entonces, cada uno tiene que asumir la responsabilidad de los tiempos. Y los tiempos que corren hoy son difíciles. Son muy difíciles. Especialmente en el tema de la seguridad. Especialmente en el tema de la salud. Especialmente en el tema de la educación. ¿Usted sabe que la apertura de las sesiones, si se hace en el Ateneo Don Bosco, sabe que esa zona es una zona no muy afín al Gobierno Nacional, mucho menos al Gobierno de La Matanza. Justamente por el tema de la seguridad. Se hacen marchas muy asiduamente. Le hablo de Ramos Mejía, Lomas del Mirador, Lomas del Millón, Don Bosco. ¿Qué le diría a toda esa gente? Que va a estar allí, seguramente en el barrio, escuchando y esperando a los concejales. Y a los vecinos de, no solamente de Ramos Mejía, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires y a todo el distrito de La Matanza especialmente, que nosotros no podemos perder las esperanzas. Que nosotros tenemos que ser responsables y actuar con seriedad en este tipo de cuestiones. Ahí se iba a modificar el código penal. Yo, sinceramente, soy lego en esa materia. Pero no es solamente emplear el sentido común. El sentido común en cuanto a la levosía de distintos delitos y que tengan la libertad tan prontamente. A mí me parece que el juez federal, el ministro de la Corte, Zaffaroni, por supuesto que tiene muchísimo más conocimiento que este humilde habitante de La Matanza. Pero yo creo que le falta sentido común. Así que a los vecinos de Ramos Mejía y a todos los vecinos de La Matanza, que lo último que tenemos que perder es la esperanza. Que tenemos que mirar hacia adelante y que tenemos que brindarle un futuro a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Lamentablemente, hoy en el tema de la educación, 14 días sin clase en nuestros niños. Es una barbaridad. Es una aberración. 14 días. Yo no digo, está el derecho a huelga. Por supuesto que está el derecho a huelga. Y que se tiene que respetar. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo que quieran ganar lo que les corresponde? Pero 14 días, tener como rehenes a nuestros niños, es una barbaridad. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si acá en el municipio, en el consejo de Hidrante, hay compañeros que ganan 3.000 pesos? ¿Cómo pueden vivir con 3.000 pesos? Sacan adelantado y cuando uno ve el recibo de sueldo, cobran 800 pesos, 1.000 pesos. ¿Quién defiende a estos compañeros? ¿Por qué no hay paritarias en los municipales? Y bueno, tendría que preguntarle a quienes tienen que defender y la obligación y la responsabilidad de defender a los trabajadores municipales. Hubo problemas estos días entre los mismos trabajadores municipales, entre dos secciones que se van a presentar a elecciones. ¿Qué piensa usted de esto? No es con la violencia que se arreglan las cosas. La violencia engendra más violencia. Yo creo que el momento de que reine la cordura es a través del diálogo, es a través del consenso y ponerse en consideración de los afiliados municipales para ver quién los va a gobernar y quién va a defender sus derechos. Claro. Por último, le cambio el tema, así se va con una sonrisa, porque la gente quiere saber cuántos hijos tiene, de qué club es hincha. Hasta ahora le cuento, Boca sigue siendo tan hincha de Boca. No, yo soy de una de las hinchadas más importantes. Nosotros salimos como la mejor hinchada del milenio. Yo soy hincha de quien fue el general Perón, hincha de la Academia. Ah, Rasi. Sí, tengo cuatro hijos. Cuatro hijos, hincha de Rasi. Y tengo tres nietos. Sí, tres nietos. ¿Y signo? Mi signo es escorpio. Escorpio, está bien. Bueno, gracias y algo que haya quedado por decirle para toda la gente que lea NSO. No, que a veces se malinterpreta por distintas circunstancias en mi relación con la prensa. Y de verdad que el NSO, creo que uno de los medios de comunicaciones que más tiempo está acá en La Matanza, puede rendir cuenta de mis actitudes. Yo simplemente aprovecho este momento para decirle al pueblo de La Matanza que lo último que tenemos que perder es la esperanza, que tenemos un país enormemente rico y con mucho potencial y un distrito donde merece que estemos mucho mejor por la coparticipación que nos deben. Así que, bueno, vamos a trabajar en pos de los acuerdos, de los consensos. Eso es la política de diario permanente. Gracias. Gracias a vos.